Hola chicos de Todo Motor, hoy nos encontramos en el lanzamiento de la nueva High Look Stout de Toyota, un vehículo hecho para los emprendedores que son capaces de todo. Si quieres conocer más detalles acerca de este modelo, quédate aquí en el siguiente informe de Todo Motor. ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, nos encontramos con Aldo Kobayashi, el gerente de estrategias comerciales y operaciones. Felicitaciones porque el día de hoy nos están presentando la tan esperada High Look Stout. Cuéntanos un poquito. Efectivamente, estamos en el lanzamiento de un nuevo integrante dentro del portafolio Toyota, la nueva High Look Stout, el cual es una nueva pick-up de carga que estamos lanzando dentro de Toyota, en el cual lo que buscamos es darle una nueva solución a aquel cliente trabajador, emprendedor, y estamos seguros que en la nueva High Look Stout va a encontrar justamente esa versatilidad de poder colocarle, por ejemplo, como carrocería, un furgón, una baranda, de tal manera que lo apoye dentro de su trabajo diario, dentro de sus negocios. Aldo, queremos conocer las características del vehículo. Si hablamos de motorización, cuenta con el motor 2GD, que es el motor de la actual High Look. Entonces, con esto, dentro del segmento, con el motor 2GD con 148 HP, estamos brindando la mayor potencia dentro del segmento, pero no solamente eso, sino que según pruebas realizadas internamente, también con un desempeño en consumo bastante bueno, 45% mejor en lo que respecta a kilómetros recorridos por galón. Y si hablamos también de diseño, si comparamos la High Look Stout con lo que es la High Look convencional, digamos, cuenta con una parte frontal o la ISO más corta, de tal manera que el cliente tenga una amplitud en la visión, más facilidad en lo que es conducción, un interior espacioso. Si es que vemos la parte interior con bastantes compartimientos, entendiendo que el cliente carga documentos, materiales que debe justamente guardar dentro del vehículo. Y comodidades, porque también cuenta con tecnología, no tenemos aire acondicionado, radio, y le puedes instalar diferentes cosas personalizadas. Exactamente, cuenta con aire acondicionado, entendiendo que el cliente va a pasar mucha parte del tiempo dentro del vehículo, una pantalla táctil de 6.2 pulgadas, con cámaras de retroceso, para darle justamente esa comodidad al momento de manejar el vehículo. Lo estamos lanzando con un precio competitivo de 20.190 dólares, pero entendiendo que el cliente, claro, no opta solamente por compras al contado, lo estamos también lanzando con productos o programas exclusivos de financiamiento de la marca, como por ejemplo, Quinto One, es un leasing todo incluido, en el cual el cliente puede hacer, por supuesto, uso del vehículo, pero ya tiene también la tranquilidad que dentro de esa cuota fija mensual, tiene los mantenimientos incluidos dentro de la red de concedidos Toyota, tiene el seguro vehicular seguro Toyota, tiene gastos administrativos incluidos, entonces lo estamos lanzando dentro de Quinto One, con una cuota equivalente diaria de 97 soles. Aldo, por favor, invita a los chicos de Todo Motor, chicos y chicas, porque también tenemos muchas empresarias, tú sabes, ¿no?, en provincia y aquí, a que vayan a los concesionarios y ya la vean in situ. Invitamos a todos los amigos de Todo Motor, a que visiten nuestra red de concesionarios Toyota y Gino, de tal manera que conozcan este nuevo lanzamiento, la nueva Hylos Stout, y van a encontrar ahí los adhesores de ventas, que van a estar siempre atentos a poder brindarles la información de este nuevo modelo Hylos Stout.